Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpato y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 13 de mayo. Empezamos a grabar a las 8 y media de la mañana, hora española, 2 y media de la madrugada, hora de Nueva York. Antes de comenzar, recordarles que en Intefi Escuela de Negocios el día 22, miércoles, será una jornada especial de estas de 24 horas en las cuales se podrá adquirir cualquier programa de formación con descuentos de hasta el 50%. Nos vamos al mercado y tenemos pues mucha tranquilidad en la apertura europea, más 0,15% el DAX, más 0,16% el Eurostoxx 50. Más 0,03% el IBEX y atención al Eurostoxx 50 porque se sigue manteniendo claramente por encima ya no solo del 5.000 sino que está empezando a rebasar el pico máximo anterior. Si se confirma que escapa de este pico estaría en subida libre. El sistema RSI le está dando ya momentum alcista, estaría en subida libre. Si no se vuelve a meter por debajo del 5.050 aproximadamente. Así que Europa muy fuerte, en divisas no hay movimientos, está todo muy plano. El Bitcoin baja 0,39 hasta 61.216. Ahí lo tenemos. Sigue luchando contra esa zona de soporte que tiene la confluencia de la media de 100 y del Kiyun, del complejo Ichimoku. Mientras no lo pierda no habría peligro y por arriba tendría que romper la media de 50 en 65.500 para volver a tener perspectivas alcistas. Los bonos tranquilos también, esto es fundamental para las bolsas, que los bonos estén calmados con el boom subiendo 0,16% y el bono americano a 10 años subiendo 0,09%. Su rentabilidad en este momento está en el 4,495%, un nivel bastante tranquilo. Harnet dijo en su paper de fin de semana que si hubiera signos de que los datos macro se siguen complicando podría llegar hasta 4,25% y dar la sorpresa. Y eso que las declaraciones durante el fin de semana de miembros de la Reserva Federal no han sido especialmente favorables. Por ejemplo, Bowman dijo ayer literalmente que no veía bajadas de tipos este año y que tendrían que pasar varias reuniones para que apoyara la posibilidad de que hubiera bajadas de tipos. Pero a pesar de eso, pues los bonos continúan tranquilos. También puede estar influyendo el hecho de que están apareciendo numerosos estudios en los grandes bancos de inversión que pronostican que el IPC en lo que queda de año va a estar muchísimo más tranquilo. Por ejemplo, está siendo muy comentado el estudio de Morgan Stanley que pronostica ya una bajada de la inflación este mes, pero que sobre todo se verá a partir del mes que viene, es decir, el dato de mayo, y se basan en el retraso que lleva la cifra que se usa para calcular el precio de la vivienda en la inflación. Como vemos, sería la naranja, va muy retrasada y cuando ya se han producido caídas muy fuertes en los alquileres que no se han recogido aún en el dato de inflación. Esto es lo que se basa Morgan Stanley. Y es verdad, matemáticamente esto va a bajar. Lo que pasa es que va con muchísimo retraso, como siempre. Y claro, tengamos en cuenta que esta partida que estamos viendo ahí de inflación de la vivienda en el dato de IPC es el 40% del dato general y el 18% de la subyacente. Así que la dirección que tome la vivienda, comenta Morgan Stanley, pues que será normalmente la dirección que tome el IPC. Nunca se sabe con estas cosas, pero eso es lo que se está diciendo en mercado y esto también está ayudando a tranquilizar a los bonos. En cualquier caso, pues atención el martes al dato de índice de precios a la producción. Por cierto, que el martes hablará Powell. Cuidado, nunca se sabe con él. Mañana. Y el miércoles la cita clave de la semana, pues con la publicación del dato de IPC precisamente. Así que esta semana sí tenemos citas macro bastante importantes. Índice de precios a la producción, IPC y Powell, entre otras cosas. Habrá que estar atentos. Hablando de inflación, muy flojo dato de IPC chino, con una interanual del menos 2,5%, están en deflación total, cuando se esperaba menos 2,3%. O sea que bastante más bajo aún de lo que se esperaba, en un preocupante menos 2,5%. Durante el fin de semana también ha habido muchos comentarios de analistas en Estados Unidos que favorecen a los bonos, porque se ha hablado mucho de que los pagos que tiene que hacer el Tesoro de Estados Unidos este año por los altos tipos de interés, los pagos por los intereses de su deuda, son estratosféricos. Y es que no hay más dinero. Van a tener que detraer dinero de otras partidas presupuestarias para poder atender los pagos de la deuda. Entonces eso no se lo van a consentir. Y los analistas se preguntaban en varios análisis de este fin de semana, ¿qué van a hacer? ¿Poner más impuestos? Si están hasta arriba ya. ¿Empezar con austeridad? Difícil, en un año electoral. ¿Cuál es la solución? Forzar a la Reserva Federal a que baje los tipos de interés. Solución directa y rápida para bajar la factura de los pagos de intereses que están haciendo en este momento. Así que ahí queda esa reflexión. Y otro tema que ayuda a los bonos también y que ayuda a calmar los temores sobre la inflación, pues evidentemente es el problema que tiene el petróleo que no levanta cabeza ni a la de 3. Hoy vuelve a bajar otra vez, menos 0,18 hasta 78,12. Y ahí está rondando el nivel de la media de 200 otra vez. Cuidado, porque si lo pierde puede acelerar las caídas. Le ha perjudicado al petróleo que durante el fin de semana Irak ha hecho declaraciones contradictorias porque primero dijo que no estaban de acuerdo con seguir manteniendo las reducciones de petróleo y luego se ve que le llamaron a capítulo y dijeron algo parecido pero al contrario. No obstante, el mercado se ha quedado con la copla de que cuando el río suena agua lleva y que Irak pues parece que está muy descontento ya con los recortes y se supone que no es el único que está descontento con los recortes ni muchísimo menos. Así que petróleo otra vez a la baja y cuidado con la media de 200 que es el soporte clave. De momento a estos niveles, maravillosas noticias para la inflación, bolsa y bonos. Otro dato que se ha dado en China, bastante malo, es el dato de crédito en su economía. La economía ha salido fatal, unas bajadas muy importantes. Aún tiene muchos problemas la economía china, parece que esté el tema resuelto del todo. Bueno, seguimos el repaso. Wall Street tranquilísimo, tranquilísimo. Más 0,12% el SP500 hasta 5252. Esto llevaría al SP500 contado, totalmente consolidado por encima de la resistencia 5200 que era la importante y camino por del 5300, lógicamente. Así que tranquilísimo. El Nasdaq sube 0,23% hasta 18297 y el Russell de pequeñas compañías, que el viernes no lo pasó tan bien, más 0,16%. Aquí quisiera yo destacar una cosa bastante interesante que está sucediendo. La destacan en Goldman y es un poco rara, pero bueno, es lo que hay. Lo he puesto aquí en mi Twitter, citando otro Twitter y mi compañero de redacción, JJ Montoya. Dije aquí que hay una divergencia extrañísima. Hay una drástica caída de la volatilidad implícita. El VIX es volatilidad implícita, es decir, volatilidad cotizada. Es decir, no sé cómo decirlo, las previsiones o el sentimiento del mercado hacia la volatilidad. Y está cayendo mucho, como todos sabemos. Pero es que la volatilidad, que no es implícita, el VIX vuelvo a recordar que es implícita, volatilidad cotizada, volatilidad de sentimiento de la gente, pero es que la volatilidad realizada o volatilidad histórica, que es la verdadera, la que se calcula con una fórmula y no tiene ninguna cotización, es una fórmula y ya está subiendo. Mírenlo, va justo al revés. Esto es algo muy extraño y que no se ve muy a menudo. Volatilidad implícita o cotizada está cayendo, volatilidad realizada o histórica o la real, la que se calcula con una fórmula, sin cotización, pues está subiendo. Un fenómeno raro al que no le sabría dar yo una interpretación demasiado clara, así que lo dejo ahí. Lo que sí que está claro es, esto lo ponía Ryan Detrick ayer por la noche, que el mercado en este último tramo de subida está subiendo con mucha amplitud. Aquí lo tenemos en la línea avance-descenso del Nise, que está en máximos, lo mismo en la misma línea en el Midcap, en el SP500, en pequeñas compañías, está subiéndose con mucha amplitud y eso es bueno. No están subiendo cuatro valores como era la costumbre, en concreto, por las cuatro tecnológicas o, mejor dicho, los siete magníficos. No es el caso en esta ocasión, se está subiendo con bastante amplitud. Y otro tema que ha sido objeto de muchísimos comentarios este fin de semana, es este estudio que apareció. Esto lo cita Seth Golden, en el cual se ve cuándo ha tocado techo históricamente desde 1980 el SP500 por meses. Y se produce un fenómeno muy curioso, que el mercado tiende a tocar techo solamente el último trimestre y el primer mes del trimestre anterior, del siguiente, perdón, o sea, octubre, noviembre, diciembre y enero. Último trimestre del año y primer mes del año siguiente. Y ya no hay más. El resto del año es dificilísimo que se vea que el mercado toca techo en el resto del año. Algunas veces pasa, pero es muy poco. Y sobre todo diciembre. Diciembre, 23 veces, el 52% de las veces, el mercado tocó techo en diciembre. Y entre diciembre y enero, el 63% de las veces, el mercado tocó techo en diciembre y enero. No deja de ser una curiosidad de estacionalidad del mercado, pero que no se puede extrapolar demasiado. No puede haber excepciones, como de hecho las ha habido. Interesantes las noticias que llegan desde Apple. Ya se comentó el viernes y es que se sigue comentando que está a punto de llegar a un acuerdo con OpenAI para poner en el iPhone el chat GPT. El chat GPT ya se puede poner en el iPhone. Yo lo tengo puesto. Se baja la aplicación y ya está. Pero bueno, ahora ya vendría puesto de serie. Y esta noche en Asia hemos tenido el Nikkei bajando 0,13% y a la bolsa china plana. Le damos un vistazo al gráfico del SP500 Spot. Vemos que está ahí, ha roto la media de 50. Ahora le va a actuar de soporte. 5.142. Ahí está para mí el soporte clave a la altura de la media de 50. Y mientras no lo pierda, pues ojo a los máximos anteriores. Puede que le cueste. Si quiere seguir subiendo va a tener que digerir el romper esos máximos anteriores, que no es fácil. Pero si lo consiguiera, pues estaría en su vida libre. Ya la única manera de ver hasta dónde podría llegar, pues proyecciones de Fibonacci, cosas así, porque no hay ningún nivel. O las proyecciones cuantitativas, claro. Así que les damos un vistazo en el paper de hoy de Arroba Inversores Institucionales, en su canal de Telegram. Pues tenemos el muro de Col en las opciones normales en 5.250. Sería la primera resistencia a vigilar. Y las opciones 0 de T en 5.225. Y el soporte cuantitativo en las opciones 0 de T, fíjense que alto está. Está en 5.180, nada menos. Con todo esto, pues esperan que lo más normal es que haya un rango de fluctuación entre 5.180 a 5.250. Ese sería el rango normal. El escenario alcista sería romper el 5.250 y se iría a 5.300. El escenario bajista, pues perder toda esa zona 5.172, 5.180, que podría llevarle al siguiente soporte que está en la zona 5.114, 5.125, e incluso podría llegar a 5.000. Y el escenario muy bajista, pues perder los 5.000, que eso sería bastante grave y podría causar problemas serios. En cuanto al mapa, pues lo tienen ahí. Está aquí, según lo que están haciendo los futuros, abriría más pegado a la resistencia 5.250 y la siguiente 5.300. Y ya vean, por favor, que aquí hay construcciones al alza ya en 5.400 y 5.500, mientras que por debajo no hay nada de nada. Nada de nada. Entonces el mercado sigue teniendo una predisposición clarísimamente alcista desde el punto de vista cuantitativo. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los mables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena semana y un muy buen lunes. Hasta pronto. Gracias.